En la comunidad La Victoria del municipio Manatí, al norte de la provincia, se fortalece el papel del delegado más joven del territorio a solo un año de mandato. En intercambio de los comunitarios con las máximas autoridades del partido y el gobierno en las Tunas, se conocieron las principales problemáticas de la localidad, como es el abasto de agua debido a la intensa sequía que nos afecta y se hizo un llamado a perfeccionar la distribución del preciado líquido y su uso racional. Los más de 800 comunitarios agradecen las acciones de mantenimiento y reparación que recibió el consultorio y la vivienda del médico de la familia, quien ahora permanece las 24 horas. Gracias a Salud y junto con la cooperativa me ayudaron y me arreglaron el consultorio, allá arriba la vivienda quedó en muy buen estado, me dieron varios equipos, tanto de cocina como refrigerador o comedor y he logrado llegar a cada paciente, a cada casa. También resaltó la escuela Manuel Angulo Farrán, centro cultural más importante de esta localidad, y el trabajo en la producción de alimentos a través de los convenios porcinos del campesino Inocencio Pérez, que implementa la modalidad del proyecto Biomás Cuba. La victoria en Manatí debía un ejemplo de trabajo comunitario integrado, una experiencia de cuatro años que se consolida con el esfuerzo de todos. Yelenis Fernández García, LTV Noticias.